...Libre, Caro Jaramillo, con este servicio, rebate, gol! Gol! Gol de la Chivas, Moni! Gran servicio al corazón del área y tenemos el 1 por 0. Mira, recientemente había dicho Natalia que Gabela Valenzuela suele destrabar los partidos. Y yo había dicho que el balón parado es un arma que Chivas no había utilizado y que es de las mejores. Ahí está Gabela Valenzuela apareciendo, que si podemos ver otra repetición, no sé si hay por el lugar. Sí, justo. Hubo una pausa ahí por la línea. Hay que revisarlo, a ver si nos regalan la producción otra toma. Pero qué buena definición, ¿eh? Posible fuera del lugar, pero tienes una razón. Gran definición de Valenzuela. El balón detenido tenía que ser la vía para el Guadalajara, unas suelas de Tijuana. Oye, Moni estaba ahí diciéndole a Sauret que era el Chamoy y yo recuerdo un comentario de Moni que dijo que la defensa de Tijuana era una auténtica muralla y cayó el gol. Mónica. Pero ahí fuera del lugar, ahí fuera del lugar, mi querida Brenda, entonces, bueno, aquí no hay miedo de arbitraje, aquí no se marcó. No fue tanto yo, ¿sabes? Sí, sí había por él.